0 a 0 bailarín y pelón contra el toro y ronay que suscríbete rene cancha dale un like estamos activos mi gente dale un like y y y y y y ¡Vamos! 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 Si tú le vas a acabar esa mona, tú la picheas, pero... Pero tranquilo, ¿verdad? Tanto... Es que mira, él me da el mini. Él sale cogido, no sale, sale, sale. Cuando yo loco, lo vale, le doy a la pelota contra la pared. ¿Vas allá? Cinco, treca. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo vas a ver la vuelta? Si él no está en la jugada ¿Él no está en la jugada? ¿Cómo vas a ver la vuelta? ¿Él no está en la jugada? ¿Él se quedó aquí? ¿Y cuando va a salir la pelota había picado? ¿Él no está en la jugada? ¿Él no está en la jugada? No, espérate, ahora nos encontramos mal y ya le tienes nombre de la chicha El Emperador de Sanahoria Sí, ya sé El Emperador de Sanahoria El Emperador de Sanahoria Pero si le han hecho un mayasco Si, no, 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 el Emperador de Sanahoria Le vuelve a decirle al obrero, le cierran el daño Estás fingado, el apañero obrero ¿Qué es el mundo que se hace? Yo cuando voy a ir acá Me voy a ir acá, me voy a ir acá Yo creo que lo único que se ha salvado es... No, porque yo no te he revelado Porque cuando yo leía que te dije El Cacho Rovillán El problema es que él dice lo que le sale Tú le puedes decir lo que sea Él no va a decir lo que tú le días Puchero, por decirle lejendo a lejendo Tú ya tenía que haberle dicho ahí a... Si él sabe, dice que le van a dar 500 pesos Por decirle lejendo, lo voy a soltar Aunque se quede y llenando, dijo Lo voy a decir que... El�, lo voy a decir El cabrón es belga Esto es el cabrón es belga No, te he revelado Este es el cabrón es belga Cuando yo le dije que el Cacho Rovillán Que se le va a ocurrir, el Cacho Rovillán Y dice lo que se le ocurra a él Se le va a ocurrir el Cachorro Los Cachorranas, la pus agudurías Él la pus aguda uno el Cachorro ¿En serio? Eso es tuyo solo Eso es tuyo Pero tiene que ser razón ¿Y nada más que voy a decir, prending No, voy a decir el primero Miloto, vamos a bad people ¡Vamos! 4-9, saca 4, recibe 9, 4-9 ¡Vamos, el delegado más se unen, ihmlement e am Presumente! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Las maracas son buenas Las maracas son buenas No, 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 estoy diciendo que no De diferencia Cuidado No, 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 estoy diciendo que no 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 No, no, estoy diciendo que no No, no, estoy diciendo que no No, 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 estoy diciendo que no No, 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 estoy diciendo que no No, 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 estoy diciendo que no No, 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 no Yo tomo, chuli. Vamos a la bomba a la vea, la bomba a los altos, la bomba a los altos. Vamos a ver, vos soy el nuevo muchacho. Que se aparezca el vacativo, que no es ese. ¿Cómo para vos, güey? Este es el de los mejores pulos de Kepa, güey. Sí, sí, mamá, este es el de pinta. Ahí te lo salga, eh, poli. Vamos a poner, vale. Vamos a poner, vamos a poner. Vamos a poner, vamos a poner. 15-7, ganó el toro, Irro Nike. Suscríbete, Renier Cancha, dale un like, comparte. 15-7 se acabó. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Estamos activos, mi gente, Renier Cancha.